Mira, somos Remembranza. Esta palabra de Remembranza tiene que ver un poco. Hace como, no sé, puede ser hace como 6 u 8 años, llegó a mi mano un libro que hablaba un poco de lo que somos, de por qué estamos aquí, acerca de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, de ese libro me llevo a otro, y a otro, y a otro libro. Y finalmente, en uno de esos libros que yo leí, conseguí eso, que la humanidad, los seres humanos, como estamos ahorita, somos una remembranza, una remembranza de la energía pura, simplemente eso. En algunas religiones le llaman Dios, en algunas religiones le ponen nombre, en Jesucristo, Buda, no sé, ¿verdad? Hay diferentes alcances, diferentes religiones, diferentes maneras de pensar, pero lo que sí es que hay un universo, y un universo de cosas que no conocemos, además. Cosas que están por fuera de este planeta, cosas que están tan dentro de este planeta que no conocemos. Entonces, yo como me considero uno de esos seres humanos, que estamos en la búsqueda de eso que somos verdaderamente, de por qué nos creamos, porque casi todas las cosas tienen un porqué. Entonces, pues esa es una de las palabras con las que más me he conectado últimamente, con la remembranza de eso que somos. Fíjate que a veces entender un poco lo que somos nos permite hacer cosas. Por ejemplo, si yo pienso que soy energía, pienso que puedo usar mi energía con cualquier otra cosa, porque otra cosa también tiene energía. ¿Verdad? Y así un poco de física también allí. Pero también sirve para procurar dos cosas. Por ejemplo, yo siempre quise venir a Costa Rica. Y yo pensé en un momento de mi vida, bueno, de repente voy para allá a surfear. No es surfeable ni la primera vez aquí. Pero siempre me llamó la atención, wow, mira esa ola magnífica de Costa Rica. Qué delicioso, como se veía el océano aquí. Y de alguna manera, cuando uno entiende que tú puedes pedir y construir momentos para ti, usando tu energía, pues te das cuenta que llegas aquí, a este lugar, donde estamos ahorita. Justamente. Si tuviera que hacer una sola cosa ahorita, haría lo que estoy haciendo. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo más importante ahorita. Pero, no sé, pudiera ser, si tuviera que elegir chasquear los dedos. Wow, no sé, supongo que estaría en una playa disfrutando de un pescado frito, en Cata, sin duda. Estaría en Cata, frente a esa playa espectacular, disfrutando de un buen pescado frito, con la familia, tomándonos una cerveza, echando vaina y hablando de lo sabroso que es la vida, chicos. Ajá. Ah, 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 ah Gracias por ver el video